¡Hey, hola a todos! Soy Rey y estamos con un nuevo vídeo. En esta ocasión estamos con el capítulo número 9 de Liga Master Online Konami. Bien, después de unos cuantos partidos bastante jodidos, como veis, aquí, bueno, antes de empezar el partido voy a mostraros mis estadísticas. Aquí tenéis el nombre de usuario. Como veis, tengo 7 fair plays y casi en ningún partido he jugado a lo que suele ser mi forma habitual de jugar, ¿no? Pase, 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 buscando, abriendo bandas y demás. Siempre he intentado jugar, como ya sabéis y todos conocéis a los que hayáis seguido esta Liga Master Online Konami, que voy a intentar jugar como un auténtico guarro, un auténtico cerdo, jugando como un cabrón, ¿no? Aprovechándome de todos los fallos del juego posible y fichando, fichando a las piezas clave de este juego. Los Bandermirch, los Ukram, los Musa y toda esta gente, ¿no? Ya, ya, ya me entendéis, ¿no? Todos los sobrepotenciados, todos los chetados y bien. Ahora, en cuanto encontremos un rival, os enseñaré a una de las mayores sorpresas que seguro que os vais a encontrar. O, sí, o seguro que la gente que me conoció por Liga Master Online, mira, otro partido especial. Acabo de jugar un partido especial, que la conexión iba como el culo y encima lo perdí. O sea, creo que lo perdí 2 a 0 con dos goles bastante tontos, pero bueno, lo dicho. Aquí tenéis mi alineación, Johan Pelé, Cani, Villac, Lottie, Radigo. A ver, un momento, con E para acá, el otro con E también para acá. Jonathan, vamos a bajarte un poquito. Chantón, ahí, Shurrel un poquito más. Y Van Der Mirch por ahí. Sí, me parece que voy a jugar así. Sí, lo dicho, acabo de jugar un partido con la conexión bastante lamentable. Ahora también ves que la conexión parpadea, no sé por qué, pero también era un partido especial. Y ojito al rival que me ha tocado. Hulk, Mirayas, Petrovinov, Van Der Burs, Hansik, Beckham. Si yo, si mis jugadores son unos chetados, los jugadores del rival, más de lo mismo. Bueno, menos Hulk, y quizá saco, aunque saco, tampoco lo veo tan rápido en la realidad. Pero mira, todos los demás son correcaminos. Aunque no lleven eso en sus características, en la sangre. A ver, Jean Asamoah se queda para segunda parte. Anita te viene por aquí. Anita, vamos a jugar por ahí. Envía, Chantón. Y nada, lo dicho, aquí tenéis mi eliminación. Y seguro que os ha sorprendido bastante ver a este señor. Uno de los amos y los auténticos cracks. Yo diría que es el balón de oro junto con Van Der Bursch de este juego. Uno de los jugadores más usados de este juego y que más gente ha fichado. Obviamente, ¿por qué? Porque corre, que se las pela, tiene un buen tiro. Y es que es una auténtica... Vamos, empezamos el partido, lo dicho. Se vino Martins. Seguro que no esperabais que hubiese venido Martins a mi equipo. Pero bueno, es un equipo de los chetados y tienen que estar Martins. O sea, no podía faltar Martins a la cita. No podía faltar. Así que ahí lo tenéis. Martins haciendo pareja de baile con Van Der Bursch. Seguro que algunos estará frotando las manos porque vamos. Esa pareja de baile es única y seguro que no se vuelva a repetir en ningún juego. O al menos eso espero yo. A ver, a ver quién entra. Vale, ya se montó ahí un autobús. Pero mira, Van Der Bursch, Van Der Bursch, nada. Nada Van Der Bursch. No consiguió rematar con E. Le ganas. Le ganas. Aunque Hull tiene más cuerpo. Aún así la acabé ganando la pelota por alto. Torbenoff envía. Vale, le ganamos. Tiene a Beckham en el medio campo. Pero bueno, mis jugadores no son tan técnicos como Beckham. Pero en velocidad, vamos. Le van a hacer un hijo que se va a acordar toda la vida. No, pero no había fuera de juego. Por favor. Si la pelota sale justo en el momento del desmarque. La pelota sale justo en el momento del desmarque. A todo esto se me olvidó mencionar. Bueno, sí que lo dije porque me sorprendió muchísimo. Que es un partido especial. O sea, estoy teniendo muchísima suerte porque en esta Liga Master Online. En la que estoy jugando como un auténtico cabrón y un auténtico Lamer. Me están tocando un montón de partidos especiales. Así que me estoy frotando las manos porque me está costando muy poquito darle forma a este equipo. De los sobrevalorados o sobrepotenciados o como quieras llamarlo. Bueno, la idea me parece que está bastante clarita. Fichar a todo aquel que corra. Da igual la posición que ocupe en el campo. Si hubiese un portero con un poquito más de velocidad que la media de los porteros habituales en este juego. Seguro que estaría en equipo. Aunque fuese el más malo. Yo lo fichaba porque cumple las características que yo quiero para esta plantilla. Y ojito que se viene a jugar. Ojito que se le va, se le va, se le va. Sí, se le iba. Bueno, se le iba y casi me la meto yo. Madre mía, casi me la meto yo. A ver si le enganchamos a la contra. A ver si le enganchamos a la contra. Fuera, 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 fuera. Fuera. ¿Por qué despejas portero si yo iba a darle a la X o al círculo para sacar la pelota de ahí? Pero no, el portero decidió hacer de las suyas y sacar la pelotita despejada para adelante cuando no había posibilidad de despejarla. Pero no, él la despejó y casi me acabo metiendo un gol en propia. Gracias a mis porteros. Bueno, a mis defensas y al portero. A ver, a ver, Yanlíes, Yanlíes. Obviamente, teniendo este equipo, este jugador no va a ser menos y no va a jugar bien. O sea, bueno, jugar bien. Jugar de la manera que yo entiendo que se debería jugar teniendo a estos jugadores. Que pase más malo, que pase más malo, Shurrell, eh. Madre mía. Vale, Anita. Madre mía, Anita, qué muro, eh. No, envía. Tardaste un siglo en hacer el pase, envía. Un siglo tardaste en hacer el pase. Vale. Que Martín se arrastre todo lo que pueda. Como Shurrell. Eso es roja. Qué cabrón, por favor. Qué cabrón. Él tiene mejor equipo que yo. Él puede intentar remontar con más posibilidades que yo. Pero mira, se acaba de comer una roja bastante interesante. Shurrell, nada. No salió lo que yo intentaba. Si me sale eso, vamos. Tiro del cable, eh. Si me sale eso. A ver, Yanlíes. No, no, no. Yo no quiero pausas. Yo no quiero pausas. Y regalarte un cambio. No, yo no quiero pausas. Que se cansen a tus jugadores y todo. Pero yo no te voy a dar la pausa. Martins. Martins van der Mijs. Nada, nada, nada. ¿A quién iba el pase? ¿A quién iba el pase? La tuvimos. Vale. Entrando Pite. A ver, a ver si ahora por hacer el tonto, por dejar que la pelota no salga, voy a darme un gol tonto. Para afuera, Lottis. Perfecta. Ese balón no consigue llegar a su destino. Nada, portero. Joder, Johan Pelé. Uf. Joder, Johan Pelé. No para una, eh. No para una. Ya me ha costado más de un bicusto. Pero no para una. Nada. Van der Burs no gana aquí. Pero vamos. Bueno, siempre y cuando con E. Bueno, con E se la regaló, sí. Así que sí que ganó. Rebote y gol. Rebote y gol. Me parecía que Hulk estaba fuera de juego. Vale, no. A ver si la deja. Pero déjala. Déjala, cabrón. Si te acaba de meter un gol con triple, rebote. Tira. Me rebota a mí. Rebota Hulk. Le vuelve a rebote. O sea, me rebota a mí. Y encima se la lleva él porque Hulk está ahí en el momento justo. O sea, increíble. Grande con E. Vale, bien. No pita nada. Así que seguimos. Hay que intentar meterle el gol cuanto antes. Porque este rival no hay que dejarlos ni respirar. ¡Uf! Me hubiese estado riendo todo el día y toda la próxima semana si ese gol de rebote hubiese acabado entrando. ¿Eh? Ander Mirch. Madre mía. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Así sí que te gustan, crack. Así sí que te gustan, campeón. No entró lo otro, pero vamos. Entra esto. Es que no me lo creo, ¿eh? Cómo me ha metido su gol de doble rebote. Y encima está Hulk ahí que le cae la pelota justa. Para que él solo tenga que correr un poquito y disparar a porterilla. Increíble. Grande con E. A ver, sube. Sube un poquito. Para Van der Mirch. Hulk. Hulk digo. Shantum, 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 Shantum. ¡Sí, señor! ¡Vámonos! De puta madre. Sí, señor. Jugadita como a él le gustan. Bueno, esta ha sido una jugada más clásica de las mías. En plan, aprovechando el hueco y pases rápidos. Pero mira. A este tipo de rivales hay que meterle goles así. Porque le joden. Le joden como cualquier persona. Que cualquier jugador de mierda te pueda hacer goles y luego fiches a Messi o a Ronaldo. Y fallen jugadas muy tontas. A ver, aquí. Mira, un cambio de pies. Te hago otro si quieres. No. No, no te lo mereces. Un pase de medio metro, por favor. Un niño de 5 años sabe hacer ese pase. Aquí viene Hulk. Pues nada. Nos tiramos a su boludo. ¿Sí? 24 millones tirados a la basura. Bueno, visto desde el punto de vista de esta gente. Porque antes que fichara Hulk, ficho a otro. Ficho a otro corregaminos. Como de todo. Miranita, como se desmarca. Y ojito que se viene el pause. Ojito que se viene el pause. No quiero pause. No quiero pause. No quiero pause. Surreal. Surreal saltó. Un rebote. Un rebote. Increíble. Sí, señor. Jódete. Este gol equivale o equilibra un poquito las cosas al gol suyo con Hulk. Es que es increíble. Ha habido ahí hasta tres rebotes. Este gol es incluso peor que el que ha metido él a mí. Increíble. Y espérate. Que puede venir lo mejor. Puede venirse la tirada de cable. Me va a hacer un Willyrex. Ojito. Ya lo veréis. Bueno, al final parece que no. Me he equivocado. Pero temía lo peor, ¿no? Este tipo de rivales. Un jugador menos. Bueno, lo más importante. Vamos a ir por orden de importancia, ¿no? Tiene mejor equipo que yo. Es un partido especial. La teoría dice que él debería ganar. Pero él no se iba a encontrar con un equipo tan chetado que incluso el nombre de sobrevalorados está chetado. O sea, todo está chetado aquí. Incluso el marcador. Voy 3 a 1. A ver, ojito. Ojito. Envía. Yo voy a cambiar a Envía luego porque tengo miedo de que me lo echen. Sé que hay mucha testosterona ahí, pero tengo miedo de que me lo echen. Así que Envía. Me parece que ya se ha acabado tu partido. A ver, Envía. Vente para afuera. Y se va a venir Mangala mismo. Shantó. Para afuera. Y que se venga Jonathan dos Santos y Shurrell en vez de Ucran. Me la juego con todo por aquí. Ucran. Bueno, no. Mantenemos a Ucran. No es la cosa que luego haya que defender y no tenga a Ucran todopoderoso y tan conocido a nivel mundial. Juega y que nos ríamos un rato. No, vale, no. Te metes en fuera del juego. A ver. Mangala. Mangala, vas a meter tu gol. No, está Ucran. ¿Dónde está Ucran? ¿Para qué te saqué Ucran? Por favor. ¿Nadie para rematar? ¿En serio? ¿No hay nadie para rematar? Quiero meterle el cuarto a este rival. Bueno, me parece que se merece un cuarto gol. Van de Mirch. Me parece que no. No voy a tener el cuarto. Ojito a Tamas, ¿eh? Que estoy echándole un poquito el ojo. Es corre. Y ya está. O sea, corre. Y es defensa, creo. Así que se puede, puede que lo veáis y me equipo próximamente. En de Mirch. Mira, ahí lo tenéis. Tamas. Con una S que parece un dólar. A ver, pande. Mira, 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 mira. Mira, Ucran. Buah. En los últimos metros. Falta. Ah, digo, madre mía que tampoco me pita eso. Pobre Hansic. ¿En qué equipo ha acabado, eh? No entiendo cómo la gente picha a Hansic para jugar de esta manera. Si juega bien, vale. Pero para jugar de esta manera. A ver si te la tramo. Y va. Fua. Es que esto es la guinda, eh. Si esto entra en la guinda. Uuuh. Iba bien. Iba bien la pelota, eh. Ojito que un poquito más de potencia y la pelota entraba por la escuadra, eh. Lo que faltaba ya. Gol de tiro libre del todopoderoso. Van der Milch. Van der Milch. Me parece que no va a haber póker de goles. No porque no lo intentara, sino porque Van der Milch y el destino no quiere que tenga un cuarto gol. Mangala. Mangala. Ucran. Ah, Ucran, por Dios. Qué mal. Qué mal me ha salido Ucran, eh. Pensaba que era mejor. Me parece que Musa y todos estos, algunos de estos que tenía antes, van a volver. A ver, o quizá me llegue el dinero para fichar a De Bayor, o ya por fin. A ver, a ver. No, me lo creo. No, vale. No se lo merecía el rival. Jugando como juega. Bueno, yo juego igual que él, pero para lo que ha hecho me parece que yo he metido más triangulazos que él. Así que me merezco más el ganar que él. Perfecto con E. Perfecto con E. Se acabó el partido. Sí, se acabó el partido. Perfecto. Rival con muchísimo mejor equipo que yo. Hulk solo vale casi lo mismo que todos mis 11 jugadores de inicio que pongo. Así que es un placer ganar a estos rivales. No tanto ganarle de la forma que le he ganado, aunque uno de los goles fue bastante bueno, porque toque, toque y toque no es habitual en esta Liga Master Online, pero mira. Nunca viene mal uno de esos goles. Por lo demás, partido especial, ya lo he dicho. Nos llevaremos un total, siendo especial, un total de 3 millones y algo. Así que ahora veremos. Nada, rival con muchísimo mejor. Ojalá quisiera tener yo ese dinero que se ha gastado ese rival en ese equipo para intentar ganarme. Ojalá quisiera tener yo ese dinero, pero no. No pudo ser. No tengo aún ese dinero. Le iba a dar un fair play, porque mira. Juega igual que yo. Así que todo el que juegue mínimamente igual que yo en esta Liga Master Online, se merece un fair play. Una pena que mi rival como mejor equipo no me haya ganado, pero mira. A ver cuánto dinero nos llevamos. Vale, sumo 573. Dinero, dinero, dinero. Dinero. ¿Cuánto nos llevamos? Bueno, media hora cargando. Lo he dicho. Un total de 3 millones. No, ¿qué cojones? 4 millones. Tengo para otros correcaminos más. ¿Quién se va? ¿Quién se va? No se va nadie. Una pena. No se fue nadie porque podíais haber visto cómo buscaba algún correcaminos para ficharlo ahora mismo. Pero no, no se le acabó el contrato a nadie. Así que supongo que lo veréis en el próximo vídeo. Nada. Lo dicho. Se vino Martins. Os pido perdón por el Martins. Perdón por haber traído a Martins. Seguro que la gente que me comenzó a ver por Liga Master Online, escuchándome lo que digo en esa Liga Master Online, seguro que nunca se imaginó que llegase a fichar a Martins. Pero bueno, he pecado, ¿no? He fichado a Martins. ¿Qué se le va a hacer? Pero estamos en una Liga Master Online que el nombre mismo, sobrevalorados, ¿sí? Sobrevalorados. Ya está tan chetado que da miedo. Así que nada, tengo un 50% de victorias. Y solo os digo una cosa. No os fieis de las estadísticas porque tengo un 52% de victorias. Y juego en esta Liga Master Online como el mismísimo culo. Y en la otra Liga Master Online intento jugar bien y tengo un 40% de victorias. Así que nada, no os fieis de las estadísticas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.